¡Ay! Sí, escándalo, te va internacional allí. Lupita de Portillo, ¿en qué puedo servirle? ¿Mande? Sí. ¡Ay, que la nueva conquista de Luis Miguel dice que son solo amigos ellos dos! ¡Sí! Y que no tienen nada de intimidad con el sol. ¡Ay, bueno! Es que en eso ella tiene razón, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Ellos no tienen nada de intimidad con el sol. La tienen cuando está la luna. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¿Y qué será que tú eres, acaso, el doble de Felipe? Bueno, por algunas partes dicen que soy más que el doble de Felipe. Pero, pero, pero mira, en el pelo que dicen que lo tengo más largo. ¡Ay, San Camargo! Este es el que lo tiene más largo. ¡Ay, pues, pues, mucho gusto, ¿eh? Yo soy Lupita de Portillo, soy la prima de Marisa. ¡Ah, tú eres la prima de Marisa! ¿Sí? Sí, ¿sabes qué decimos en mi país? Que entre primo y primo, mal me arrima. ¡Ay, bebé, qué bonito dicho de tu país! Y ya que estamos aquí tan junticos y que Chari me comprometió el viernes a cantar, yo quiero ensayar contigo y te voy a decir algo en el oído. ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo! ¡Ay, sí! Mira, y ya que estamos aquí tan cerca... ¿En confianza? Sí. ¿Tú de verdad que sabes mantener la línea, verdad? Pues, ay, claro, mi rey, pues, no ves nada más esta figura, ese gimnasio. Sí, entonces, contesta la línea del teléfono que está llamando tu jefe. ¡Chao! ¡Ay! ¡Ay, San Renato! Por eso no me pasa este aparato. ¡Ay, sí! Aquí, Lupita, Lupita, en el portillo, sí. Sí, 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 en un momentito, por favor. Sí, escándalo.